... Uno de los ciclos formativos que tenemos en la Escuela de Arte es el ciclo de edición de arte. Es un ciclo muy completo en el que los jóvenes se forman en el mundo de entorno al libro, desde la preparación, la encuadernación, la edición, incluso la publicación y comercialización del producto. Por eso para la exposición de éxito hemos elegido a un equipo formado por Jesús Herrero y Sandra Sarasola, que fueron alumnos de la Escuela y que han montado su empresa en Madrid, se llama Arteria Gráfica, y se dedica a todo este ámbito de trabajar a partir de los trabajos de otros artistas. Un ejemplo que tenemos en la exposición es la presentación de la obra de Fernanda Álvarez, es esa obra que tenemos en la pared, en la parte izquierda, con un fondo de color granate, y que es de una artista asturiana, Fernanda Álvarez, que trabaja en el ámbito del colás, de la intervención con distintas técnicas mistas, en este caso es un grabado y una especie de colás y plásticos. La obra de Fernanda es una obra muy fresca y que yo creo que el grupo Arteria Gráfica ha entendido muy bien a la hora de la presentación. De hecho, ayer en la inauguración estuvo la propia artista y quedó encantada. Eso es edición de arte, entender al artista y saber transmitir qué es lo que quiere. Con respecto al trabajo de Fernanda Álvarez, comentar que es una joven artista formada en la Escuela de Arte, estudió la familia de artes del libro, grabado y técnicas de estampación, también estudió edición de arte, tiene una visión muy amplia del mundo desde el punto de vista técnico, de resolución de sus trabajos, y luego lo interesante también es el concepto estético que tiene. Ella tiene un tipo de creación muy intimista, muy sensible y ese tipo de obra que conecta con lo más emocional o el alma del artista y de su propia obra y existencia, lo transmite con unos materiales que van en sintonía, esas transparencias y esas siluetas que suele introducir en sus obras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!